¿Y dónde están las chicas del Club de Fon? ¡Aquí estamos! ¡Una bulla, una bulla! ¡Sentimiento! ¡Plazer! ¡Amor y cariño! ¡Chicas rebeldes de fonjol! ¡Jajaja! ¡Amor y cariño! ¡Amor y cariño! ¡Amor y cariño! Sé muy bien quién soy Una amiga más Que soy el pollo fan Entre ese montón Tu cariño es de dolor Amor de mi ilusión Amor de mi vivir Sé muy bien quién soy Sé muy bien quién soy Una amiga más Que soy el pollo fan Que soy el pollo fan Soy Twitch enamorada Pero tú Ni siquiera me digas Ni siquiera me haces caso Solamente es una ilusión Una fantasía Una quimera Algo inalcanzable Y tú Y tú Tienes que ser La vista mujer ¡Epa! 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 Sé muy bien quién soy Una amiga más Que soy el pollo fan Que soy el pollo fan Soy una fan Soy una fan De enamorada Ilusionada De un buen amor A donde quiera Donde te encuentres Siempre y por siempre Yo te amaré Soy una fan De enamorada Ilusionada De un buen amor A donde quiera Donde te encuentres Siempre y por siempre Yo te amaré ¿Dónde está la fanática? ¡Eso sí! ¡Para ti! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Ajé! ¡De cuantos! ¡Jeje! ¡Yapa! Efraín Calván Señora Luciana Valdés E hijas ¡Yapa, llapa, 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 llapa! Edgar de la Cruz En las 36 cuerdas Y los maestros Silvio Quispe, Perula Yelto Pacheco ¡Yo, Pacheco! ¡Rebelde sin causa! ¡Cuantos! 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 ¡Parecate! 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 ¡Título de Peruanidad! ¡Avacate! ¡Fusión! ¡¿Avacate! ¡Señora María Flores Castro! ¡La patrona! ¡Gará! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!